Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien dice la presentación, nos vamos a encontrar con la licenciada en Psicología Virginia Gawel en esta columna que se ha dado en llamar Mapas para la Vida y que se encuentra y se comparte los días martes a través de esta emisora. En realidad nos pasamos un poquito del horario que habíamos estipulado últimamente. De todas maneras, le damos la bienvenida, Virginia. Buen día. Buen día, Rosita. Perdón por la demora, yo que nunca me gusta llegar tarde. Hoy no me acuerdo de que era más temprano, que hemos cambiado media hora adelante. Así que bueno, mil disculpas a todos, los escuchantes y a ustedes, el equipo. Muy bien, Virginia. En este caso te vamos a perdonar. Gracias. En este caso, bueno, ya me siento más tranquila. En todas las demás cosas no, pero por lo menos este es algo. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, corazón. Bien. Poniendo sol acá un poco en este otoño de día gris hoy. Así que hemos decidido que el sol esté en casa. Bueno, bueno. Vamos a colgar un solcito nosotros también acá para iluminarnos la vida. Exactamente. Te comento que la decisión de hoy proviene de Verónica, ¿no es cierto? La temática, mejor dicho, decidida. La temática proviene de Verónica, que está en este momento en Tucumán. Bien. Tucumán. Está residiendo en Tucumán y desde allí nos escucha siempre. Y nos dice lo siguiente, si querés que hablemos de eso. Para el que esté escuchando desde afuera, viste que a veces mandan preguntas desde lugares tan distintos. Sí. Tucumán es una preciosa provincia pequeñita que está muy al norte de Argentina, con muchas montañas y mucha gente que sonríe. Es verdad. Esa es una gran verdad. Es un lugar realmente muy, muy bonito. Por si alguien de cualquier punto del planeta quiere venir a visitarla, Tucumán es una provincia muy, muy bonita. Bien, la propuesta de Verónica es la siguiente y es sintética. A ver si sí te escucho. Dice, ante el sufrimiento de un animal me desgarro de dolor. ¿Cómo se puede hacer para que duela menos? Esto le pasa con los perritos vagabundos, con los caballos maltratados. ¿Y se puede decir que esa empatía hacia el animal que sufre tenga que ver con una proyección de la persona que así lo siente? Esa es la pregunta de Verónica. Bien, bien. Gracias, Verónica. Es un tema necesario y me gustaría plantearlo bajo el paragüita, digamos, la sombrilla de que casi seguro que todas las personas que se familiarizan con esta columna, que trata los más diversos temas de lo que nos pasa por dentro, aman a los animales. También en esa área todos nosotros estamos muy condicionados por el sistema, el sistema que nos rodea. O sea, me gustaría empezar por ahí. Como seres invisibles que somos en nuestra esencia, para poder venir a vivir la experiencia humana, encarnamos. O sea, nos envasamos en un envase de carne, con el permiso por la redundancia. Nos envasamos en un envase que podría decirse la propia esencia genera, para poder transitar con ese vehículo por la vida humana. Y somos animales, o sea, por eso hoy en día es muy común escuchar la expresión los animales no humanos. Porque nosotros también somos mamíferos, no queda duda de eso, ¿no? Y tenemos sobre todo un repertorio de emociones y también de pensamientos afines a las de otros animales. ¿Los animales piensan? Sí, los animales piensan. Tienen un cerebro diferente, pero tienen un pensamiento. Y a veces bastante más complejo de lo que nos imaginaríamos. Inclusive aquellos animales que parecen, por la cultura en la que nos hemos criado, tener poca inteligencia, son sumamente complejos. Por ejemplo, te diría el cerdo. Es un animalito que cuando llega adulto, que es pronto, como el perro, como el gato, tiene la inteligencia, la complejidad emocional y la inteligencia intelectual, aunque suene cacofónico, de un niño de tres años. Es decir, que vemos inteligencia, pero nos enseñan a no verla. Entonces, me gustaría compartir, en virtud de la pregunta de Verónica, algunas ideas. Y yo les pido, si tienen este amor por los animales, que las escuchen completas. No para cambiar nada, sino para que si en algún momento un impulso de cambio viene en alguna dirección, al tener la información, darle permiso a ese cambio, darle permiso a que acontezca de a poquito, porque va a diferencia de los hábitos inculcados muchas veces. Entonces, vamos a ir allí procurando hacerlo sin ideología, simplemente tratando de plantear esto que le pasa a Verónica y que le pasa a muchísima gente. Así que bueno, el amor a los animales y el sufrimiento. ¿Es proyección? Bueno, esa es una gran pregunta. Ayer pensaba, en algún momento voy a tener que dar una conferencia sobre el tema de la proyección, que las he dado presencialmente. Los seres humanos, pero también los otros animales, en el contexto de lo que decía recién, los animales complejos, el perro y los demás, el gato, en el perro lo he visto muy de primera mano, proyectamos. Significa que, como he explicado otras veces, al igual que un proyector de cine, tiene, antes se decía una cinta, hoy es más sofisticado, ¿no? Pero tiene un dispositivo que permite proyectar en una pantalla donde no hay nada, una guerra, el rescate de un animal que se ha caído al agua o una historia de amor. En la pantalla no hay más que blanco, pantalla blanca y la proyección surge desde el adentro del aparato proyector. Dentro nuestro también hay un aparato proyector. Te diría que la mayor parte de lo que vivenciamos las personas están teñidas por nuestras proyecciones. O sea, vemos a una persona y cada uno de nosotros la ve según esté cargada adentro la película propia. En los talleres sobre estos temas presenciales que he hecho en algún momento, es poner un rostro meramente y decirles, bueno, este es un chico que es estudiante, es un buen hijo, por ahí tiene una cara feroz el chico. Entonces, bueno, voy dibujando una historia en donde el chico es muy sacrificado, cuida a un hermano que tiene un trastorno autista y su papá está lejos y casi no bien. Entonces, bueno, toda una historia. Terminan queriendo al chico, que es nada más que una foto. Pero ahora les voy a decir que toda esta, perdón, me equivoqué, es información que no corresponde a esta foto. Este chico en realidad tiene comportamientos de psicópata, se nota en la mirada. O sea, armo la otra historia y termínense odiando a esa persona que está en la foto. Y luego lo que tengo que decir es que es nada más que un ejercicio, no tengo idea de quién es la persona. O sea, que puede ser una, puede ser la otra, puede ser una combinación de las dos. Es decir que nosotros, los seres sintientes de este planeta más complejos, lo vendemos a proyectar porque es el primer vínculo que tendemos con lo de afuera. Lo hacemos hasta con los objetos, los lugares. Estamos todo el tiempo proyectando. Empezar a percibir de verdad quién es el otro, qué es ese lugar en donde estamos, qué hay allí. Percibir qué hay allí significa, primero, darme cuenta de qué estoy proyectando yo. Y segundo, recoger la red de las proyecciones para poder percibir, en vez de proyectar, lo que realmente hay allí. Cosa que es casi imposible, por ejemplo, si uno se ha enamorado de lo que hay allí. Entonces, bueno, manda al fondo todo lo que prefieren no ver para poder proyectar al amor de su vida en esa persona. O bien, si se ha entusiasmado con comprar algo o mudarse a determinado lugar, hay cierta información que va a omitir proyectando el deseo que tiene. Y del mismo modo sucede cuando el sistema quiere que fabriquemos un enemigo. Manipula la información para cualquier tipo de emprendimiento en generar odiadores hacia X cosa. Es impresionante eso, cómo el sistema, los medios de comunicación, genera odiadores, que somos nosotros. Nosotros, nosotros odiando al enemigo, cualquiera sea. Entonces, el mecanismo de proyección, para ir luego al tema de los animales, puede darse, puede ser que a mí me dé sufrimiento lacerante, porque veo un carro con un caballo apirando apenas con lo último que tiene, el caballo huesudo, maltratado, el pelo opaco, un perro por la calle, que alguien ha abandonado en la orilla porque se cansó del cachorrito y le atrae problemas, un gato lastimado, lo que fuere. ¿Es proyección? En principio, un poquito sí, Verónica. Jung te diría que un poquito sí, porque la proyección tiene por finalidad tender un puente entre lo otro y yo. Entonces, cuando vemos inclusive, no sé, pienso en una historia que te conté, Rosita, el domingo pasado, de ver una persona en Luján, una señora muy mayor, con barbijo innecesario en esta etapa, con bastón, apenas caminando. Y no sé quién es, pero lo primero que sale es como un cariño y el deseo de ayudarla si va sola, el deseo de acompañarla a cruzar la calle. Entonces, eso se llama empatía, claro, para eso hay un poquito de proyección. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué necesitaría yo en el lugar de esa persona? Entonces, para que la empatía se dé, hay un poquito de proyección. Y también ver un animal sufriente es compartir mi propio sufrimiento. Si yo fuera ese animal, ¿cómo sufriría de no poder evitar estar bajo esa condición? Y bajo esa proyección también acontece entonces, acontecen actos altruistas, actos de buena voluntad. Entonces, bendito sea que existe la proyección. Pero diría, no es nada más que proyección, no es nada más que proyección. La proyección participa al principio, pero después acontecen otras cosas. Así que en un ratito vamos, pero me gustaría que, Rosita, que me ayudes con lo que quieras aportar. Yo me preguntaba lo siguiente, en cuanto a lo que vos dijiste en un principio, que nos enseñan a no saber cuál es el nivel de inteligencia de los otros seres sintientes, que son nuestros hermanos, que encima consideramos menores. Sí, hermanos menores. En verdad, fíjate, usaste la sintiencia, que es una expresión, por ejemplo, en el budismo se habla de la sintiencia de los seres y se tomó en el derecho. El derecho tomó la palabra sintiencia. Y fíjate que en relación a esto que señalás, la noción de sintiencia aplicada a los animales no humanos, inclusive no toma como algo muy importante si el animal es inteligente o no. Yo lo puse como para, porque es un punto para pensar, pero el punto no es siquiera si puede pensar, que sí pueden, la mayoría, sino si puede sentir. Y si puede sentir, ahí es necesario ver cómo hacer para que no sufra. La semana pasada y la anterior he estado torturada, torturada en mi propia casa, en mi propia cocina, por algo que no podía yo evitar de ninguna manera. Había un grillo. Yo creo que a una cucaracha la mayoría de nosotros la espantamos, la pisamos, no sé, porque bueno, además es un problema sanitario. Pero a los grillos, creo que muchísimos de nosotros los subimos a la mano y los tiramos afuera, que haga su vida en el jardín o que haga su vida arriba de un arbolito. Bueno, había un grillo que se había metido o había nacido detrás de la mesada de la cocina, o sea, donde terminan los azulejos y hay un espacio vacío muy grande. Era imposible, ni que yo ni que nadie. Habría que haber desmontado la mesa de la cocina, lo cual también es imposible, porque está empotrada una parte. Y ese pobre grillo estuvo allí haciendo sonar su violín dos semanas. No tenía él cómo salir. Entonces, bueno, pobrecito, le tocó esa vida oscura y me ha dolido su canto, me ha dolido. Cada noche ha sido una tortura calentar algo de comida, darle de comer a Tashi, cada paso por la cocina. Y tuve que admitir, a sentir, y acá le hablo a Verónica, que yo no podía hacer nada por él y que el destino de él era más grande que mi posibilidad de hacer algo por él. Y hay veces en que es así, hay veces en que no es razonable pararse en medio de la autopista a esquivar autos para salvar a un perro, en tanto que en otros momentos, no sé, he sacado tantos perros de la ruta. De la ruta es más fácil parar, ser prudente, tener alimento adentro del automóvil, tener un collarcito y ver si el perro se deja agarrar o me va a morder. Y si no me va a morder, ver si lo puedo cargar y ver qué hago con él. Aunque sea dejarlo en un lugar más poblado, si no puedo hacer otra cosa. Si se puede, se lo rescata, se tiene hogar de tránsito, lo que fuere. Pero uno puede hacer algo y otras veces no puede, no puede parar, no puede hacer nada. Entonces, ese discernimiento, ahí hay dos discernimientos. La condición de sintiencia la tienen todos los animales. Entonces, por esa razón de sintiencia, hay muchas personas que en algún momento de su vida deciden que no toleran que se mate a un animal para comer. Y acá les pido a todos que se queden, porque vamos a sentipensar juntos esta idea. No importa si ustedes son carnívoros, vegetarianos, ovolactovegetarianos, crudívoros, veganos. Hay muchas opciones. Hay niños que en familias donde se come carne en forma cotidiana en algún momento entienden que lo que hay en el plato no es un animal muerto tan siquiera, es un animal matado. Y no lo quieren comer más. No quieren eso, no lo quieren. Y es muy mala idea engañar al niño, decir, no, esto no es, no sé, pollo, esto es tal cosa. Siempre es mala idea engañar a un niño. Me parece que hay que escucharlo, que hay que ver de qué manera nutrirlo de un modo inteligente para que no le falte nada, porque se puede ser deportista de alta competición y vegano, por decirte. Entonces, hay maneras de llevar una vida alimenticia completa y no comer carne. Y muchos niños, antes de que se le acostumbre a eso, su sensibilidad le dice ahí, a ver, pero la vaca siente como mi perro o no. Y ahí es donde surge, me gustaría poner una palabra que es muy interesante. La palabra es especismo, Verónica y todos. ¿Qué es el especismo? Y acá entramos dentro de ponerle nombre a las cosas para saber en dónde me muevo. Después yo veo qué hago. Especismo, hemos hablado muchas veces, Rosita, en las columnas, acerca de los condicionamientos con que nuestra esencia es tapada, por los medios de difusión, por hoy en día los videojuegos, sin estar en contra de nada, sino a favor de criar una mente y una emocionalidad de la criatura que uno pueda tener a su cargo, sana, 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 íntegra, que no se corrompa con lo que le estoy dando, no solo de comer, sino de comer mental y emocionalmente. Especismo es aquello que en los bajos condicionamientos me van mostrando que tal animal es para mascota. Tal animal es para ser matado y comido. Por ejemplo, creo que nos ha espantado cuando empezó la pandemia y a mí me ha espantado siempre ver que en algunos países se comen gatos, se comen perros y uno ve al propio perro y decir ¡qué horror! Es más, hay países en donde se comen perros pero no se comen vacas. La vaca es un animal sagrado, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué creemos que es horroroso matar a un perro y no a una vaca? Por ejemplo, en Argentina no se consume carne de caballo. Sin embargo, les tengo que contar a todos, somos como país el segundo exportador de carne de caballo para consumo. Ahí había una pregunta de orden ilegal y policíaco, Rosita, pero solo la planteo. Si Argentina no tiene crianza de caballo para ser matado en matradero y consumido, ¿de dónde salen los caballos? ¿De dónde salen los caballos que se exportan bajo formato de carne para consumo? Y bueno, cada uno saque sus conclusiones. ¿De dónde será que se descartan los caballos y van a parar allí? O, bueno, hay caballos que se pierden, no sabemos por qué. Si estaba todo cerrado, pero se perdió el caballo y resulta que estaba en el frigorífico. Hay activistas, por ejemplo, que entran a los frigoríficos de caballo, que antes había más, pero siguen habiendo, a sacar fotos de los que tenían allí y publicarlas para que el que se le hubiera perdido el caballo viera que ahí está Felipe, el caballo de mi nena. Ahí está Felipe y voy a ir con los papeles y voy a rescatar a Felipe antes de que se convierta en fiambre. Entonces, bueno, nos horroriza eso y si está ese horror, es interesante preguntarse cuál es la diferencia entre un caballo y una vaca. Eso se llama especismo, el condicionamiento a creer que cierta especie es para cierta cosa. Entonces, en el sufrimiento que tenemos por los animales, cuando empezamos a considerar, la verdad, Rosita, yo tenía mucha información, tengo 60 años, hoy 2022, y soy vegetariana desde los 23 años, habiendo pasado antes por etapas de consumir cada vez menos carne, pero totalmente desde los 23 años, porque fue mi decisión. Y conozco gente vegana extrema, crudívora, que es un asco de gente, y carnívoros que son mis amigos queridos, o sea que no define exactamente la ética de una persona. Pero sí vale la pena ponerse a investigar y decir, a ver, me voy a descondicionar y veo qué quiero yo para mi vida, porque a lo mejor estoy colaborando. ¿Sabés cómo sería? En algún momento nos hemos enterado que ciertas marcas de calzado, de ropa, se hacían bajo condiciones de esclavitud infantil en tal país. Cuando uno sabe que las zapatillas que le gustan están hechas por niños que se tienen bajo condición de esclavitud, seguramente no va a querer comprarlas más, va a cambiar de marca. Entonces, bueno, saber es lo que da impulso también a cambiar. Y ahí, Verónica, ya no sería proyección, sería empatía, compasión. Y redondearía esta partecita, Rosita, con que hay muchos aforismos sobre la vida animal. Y no me acuerdo quién, que me disculpe, alguien honorable, dijo alguna vez que el nivel de evolución de una sociedad se mide también por el trato que da a sus animales, ¿no? Así que, bueno, nuestra sociedad está cambiando también, está vaciando zoológicos, está mandando a santuarios, no hay más permiso para carreras de galgos. O sea, hay grandes, grandes cambios al respecto. Rosita, ¿tenemos tanda? Sí, tenemos una tanda, pero quiero tomarla como si yo fuera la que hace la pregunta y plegarme a la que hace Verónica, ¿podemos hacer que nos duela menos? Ya, sí, ahí la tomo. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo podemos lograr? Retomamos el contacto con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, y hoy teniendo en cuenta una inquietud que ha tenido Verónica que está en contacto con nosotros desde Tucumán y es ese sufrimiento animal. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo hacer para que no nos duela? Hay dos caminos, uno poco aconsejable y otro aconsejable. El desaconsejable, para mí por lo menos, es, y le va pasando a muchísima gente, se va tejiendo un manto de indiferencia. Entonces, bueno, no se puede hacer nada con eso. Pasa el carro, el cargado hasta arriba, no se puede hacer nada con esto. La indiferencia es eso, indiferencia. Y lo otro sería, voy a hacer la diferencia. Voy a hacer la diferencia. Cuando me metí a investigar los términos del animalismo, que sería el defender los derechos de los animales, encontré un montón de palabras que no conocía. Me di cuenta de que no alcanzaba con, en mi caso, no comerlos, que había muchas otras cosas que yo podía hacer. Participar de campañas, concientizar. Pero aunque sea la diferencia mía, que sería algo así como el buen vecino que no tira basura, que no tira, se come una golosina y no tira el papel en la calle. Eso, hacer la diferencia es no ensuciar y ayudar a limpiar lo que el inconsciente ensucia. Uno puede, a lo mejor, concientizar, o sea, decirle a la nena que tiró el papel de la golosina, mira, es más lindo nuestro barrio cuando está todo limpio, ¿podés tomarlo y tirarlo en tu casa? Yo lo hago, ya sé que cuesta, que uno está distraído. Entonces, eso, uno puede concientizar, uno puede hacer activismo por internet, uno puede difundir la belleza de la sintiencia de los demás animales, los animales no humanos. Y hay veces en que por ahí se empieza. Convertirse uno en un activista vuelve menos doloroso el dolor. Y convertirse en un activista y además llevar uno la vida más pulcra posible al respecto, lo hace más liviano. Y la vida más pulcra posible, cuando uno empieza a investigar, te das cuenta, por ejemplo, que podrías no usar determinados productos de limpieza o de higiene, de higiene personal, que testean en animales. Por ejemplo, uno se imagina que testear en animales es, si el shampoo está testeado en animales, significa que han lavado el pelo al conejo. Perdonen, pero no. Lo que significa es que le ponen el shampoo a los ojos del conejo, a las orejas del conejo. O sea, ya se sabe qué sustancias son las que no hay que usar. No hace falta esa experimentación animal. Entonces, yo sé que duele al que empatiza con los animales. Duele. Lo que es necesario, sin embargo, es foguearse en ese dolor para saberlo completo. Cuando yo sé cómo matan a las vacas en el matadero, cuando yo sé cómo vive una vaca que está destinada a la leche, cuando yo veo cómo le quitan su cachorro llamado ternero, entonces, elijo si tomo leche de vaca o empiezo a tomar leche de almendras, leche de castaña, otras leches que hay. Están informados, fíjate vos, ¿no? Por ejemplo, parece un extremo decir no tomar productos lácteos. Sin embargo, bueno, nutricionalmente, como decíamos, se puede perfectamente uno no tomarlos. Pero saber que la vaca tiene un duelo muy profundo. Una vaca que da leche no da leche. Se le saca la leche porque ha parido. Si no, la vaca no da leche como una mujer no tiene leche en sus pechos si no ha tenido un hijo. Entonces, se le da un poco a ese ternero, que se llama así porque es tierno, y luego se lo saca. Y he visto vacas corriendo detrás de su bebé que va en una camioneta, desesperada. Y la vaca tiene un duelo largo, en donde llora desesperadamente. Las demás vacas la consuelan. Si tiene la buena vida de estar en el campo. No hay más vacas en el campo. Las vacas crecen en algo que se llama Fit Lodge, que son lugares cerrados, en donde se le da pastura, y donde la vaca apenas se puede mover, cabe parada la vaca. Y lo mismo los cerdos y todos los animales que se consumen. Cuando una persona ve, ve. Fíjate que Paul McCartney, creo que nadie desconoce que es uno de los Beatles, él lo que dice es que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne. Entonces, pero yo no quiero mirar eso, Virginia, porque me impresiona. ¡Miralo igual! ¡Miralo igual! Es como sufrir todo junto para saber, porque sabiendo uno puede hacer, hacer activismo. Y decir, como decía, era un filósofo, no importa. La frase era ver a un animal a los ojos y decir, ahora puedo mirarte tranquilo, ya no te como. Y no, ya no te como a vos, animal, sino a ninguno de tus colegas. Y alguien corre a decir las frases brillantes, pero la lechuga también siente, Virginia. Claro, pero tiene un sistema nervioso menos complejo. Y si alguien de todos modos tuviera la necesidad de no matar a una lechuga, pongamos, se puede comer fruta, donde no se mata ningún árbol al sacarle la fruta, se pueden comer semillas, se pueden comer cereales, y no matar a ninguna lechuga, repollo, ni cosa parecida. O sea que también uno podría decir, pero me gusta. Listo. Considera si tu gusto vale la vida de ese animal. Son consideraciones. Y uno puede decir, la verdad, sí. Para esta vez, sí. Y a lo mejor en algún momento puedo decir, ya no te como, pero por ahora no puedo. Bueno, a lo mejor se puede hacer dos días a la semana, una dieta diferente. Pero bueno, ¿cómo hacer para que no te lacere el perro que ves en la calle? Yo te diría que duele un poco menos si uno es activista. De hecho, hay estudios realizados acerca de cómo hacer para que duela menos. Y duele menos si uno es activista. Lo mismo pasa con cualquier vulnerable. Creo que cada uno de nosotros le afecta en particular cierto vulnerable. Las personas mayores, los niños, los animales, y suma y sigue. Entonces, si uno ofrece un servicio, cualquiera sea, en el área de mayor dolor para uno, primero tiene que estar bien informado, aunque duela. Y uno puede ver cómo colabora, de algún modo, con los colectivos que se reúnen para hacer activismo. Y sobre todo, no despreciar a esa gente, porque no está loca por hacer activismo por los animales. Simplemente ven este dolor como lo ve Verónica. Y se dedican a ayudar a ese nicho, por decirlo de alguna manera. En general, redondearía con esto, Rosita, y en el centro de la pregunta tuya y de Verónica. La gente que dice, pero habiendo tantos niños que no comen, vos te preocupás por los animales. Y otro dice, pero habiendo tantos viejitos que nadie los visita, vos andás con el tema del zoológico. En general, las personas que hacen esos cuestionamientos no hacen nada por nadie. Lo digo así bajito, pero que no nos escuchen. O sea, que uno pregunta, ¿pero vos haces algún voluntariado por los viejitos que están, no sé, sin familia? No, pero necesitarían mucho más el tiempo que vos le das a los animales. Bueno, vamos juntos, no sé. La verdad es que los vulnerables necesitan que seamos activistas. Redondearía, mira, estando una vez en Chile dando clases en una universidad, me encontré con chicos veganos de ese grupo hace ya bastantes años. Y los chicos habían alquilado un camión, un camión de esos que transportan cosas, porque en otros países sabés que camión es lo que para nosotros es un colectivo. En Colombia camión es otra cosa. Un camión de transporte en donde había un mega plasma, mega televisor de dos pantallas, como pondríamos dos naipes para que hagan una carpita, una casita. Y transportaban el video de lo que pasa dentro de un matadero despacito por la ciudad. O sea que la persona por curiosidad miraba, ¿qué es eso? Y bueno, entre todos habían alquilado conciencia, concientizar. Y una vez que uno vio, ya no puede hacerse como el que no haya visto. Entonces, como el que no hubiera visto. De manera tal que, ¿cómo hacer con ese dolor? Yo te diría eso, ser activista y saber que va a doler. No hay otra. Verónica, quien cultiva la compasión, a veces tiene ataques de dolor ajeno. Bendito sea. Bendito sea. No te anestesias nunca, Verónica. Busca el modo de ser activista si no lo sos, pero no te anestesias nunca. Para poder llevar una vida congruente sin quedarse uno sumido en el dolor y nada más. Eso no tiene sentido tampoco. Encontrar el punto justo, ¿no? Rosita, ¿querés redondear vos? Pensando en la comparación que comentabas recién respecto a, estás tratando de cuidar a los animales y no haces nada por un adulto mayor o un viejito que está dentro, no sé, de una residencia geriátrica. Creo que las comparaciones son justificaciones. Exacto. En este caso, yo creo que tenés que ocuparte tanto de uno como de otro y no quedarte en el medio como un testigo mudo de lo que pasa a tu alrededor. Tal cual. Y a veces uno no puede de uno y del otro porque son tantos los vulnerables, tantos sectores, las mujeres golpeadas, hechos de esto y lo otro y lo más allá. Pero uno puede tomar un nicho y todos necesitamos, diría todos nuestros escuchantes, todos pueden hacer algo todos los días. Todos podemos en un día de verano poner un poquito de agua en la puerta para los perritos de la calle. Todos podemos concientizar. A veces nos reunimos de a dos, de a tres para hacer campañas de vacunación, de castración para los perros, los gatos, para reducir la población en la calle. Pero lo que todos podemos hacer es informarnos. Informar es un gran antídoto para la inconsciencia. Porque de pronto uno se informa y puede pasar esa información a otro. Puede entender mejor en vez de criticar al que es activista por ese lado. En lo personal, y redondaría con esto, dejando una información muy poco feliz. Pero yo necesité saberla y necesito saberla hasta el fondo. Está surgiendo ahora, en abril de 2022, pero para el que escuche más adelante va a ver que surgió mucho más información sobre las redes de pedofilia. En Estados Unidos hay una, y yo digo no puede existir esto, hay una web de una asociación que se llama AMLA, que es una asociación de adultos que quieren bajar la edad en que un niño, hasta la cual un niño se considera un niño, para que el niño tenga derecho a consentir al adulto a tener, si lo desea, trato sexual con un adulto. Esto es así, y existe, lo pueden buscar, o sea, es increíble que exista una asociación que se la deje existir, pero todo lo que no vemos, esto porque se ve, todo lo que no vemos. Cuando uno se entera, en verdad lo que quiere es ser parte activa, aunque sea contarle a otros, aunque sea eso, participar de algún modo para que eso no ocurra, difundir, participar de marchas, firmar, no sé, solicitadas, campañas que se hagan por firmas. Entonces uno dice, yo también tengo que hacer algo por esto, yo también tengo que hacer algo por las mujeres que son víctimas de violencia. Y uno va viendo, y redondearía, alguna vez he comentado esta frase de Albert Schweitzer, el médico que fue premio Nobel de la Paz por trabajar en los pueblos abandonados del África, que uno debe encontrar en qué puede servir y luego ver dónde puede hacerlo. Y encontró que eso era la medida de la propia felicidad. Hay dolor, hay mucho dolor, a mí me duele mucho el dolor animal, pero también está la satisfacción de haber rescatado a uno, porque como se dice en animalismo, las vidas se salvan de a una. Alguien que rescató y tuvo de hogar de tránsito a un perro, a un gato, y luego encontró un adoptante, bueno, ya es bastante eso. Así que bueno, sumarse a quienes ya lo están haciendo es una buena medida. Rosita, ¿terminamos aquí? Sí, sí, terminamos acá y yo me ocupo del resto. Gracias Verónica por tu pregunta, gracias a todos los que van mandando estos temas tan distintos unos de otros y tan necesarios. La verdad que sí. Gracias Virginia, que tengas una preciosa jornada. Igualmente, abrazo enorme para vos y para todo el equipo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel, entonces, como todos los martes, en esta columna en la que trata diferentes temáticas propuestas por los oyentes. Y si querés postular algún tema, más 54 9 23 23 52 64 97. Hasta aquí llegamos por hoy con Mapas para la Vida.